Bienvenidos a Tudio Show Podcast, episodio número 320, Andrés Eloy. Feliz lunes, bueno, feliz domingo para nosotros, feliz lunes para ti, para la gente que está escuchando este podcast. Episodio como el averaje de Jeremy Peña, estamos subiendo, seguimos subiendo. Estamos subiendo, cuando lleguemos a los 500, ya es averaje de Sosbol de domingo. Sí, sí, sí. Tenemos rato que no jugamos Sosbol, ¿vale? Tenemos rato, es verdad. Tiempo. Pasaron cositas. Pasaron cositas, sí, sí. Pasaron cositas. Miren, cositas pasan en nuestro grupo de WhatsApp, las noticias, las noticias llegan más rápidas al grupo de WhatsApp que a nosotros mismos. Increíble, la gente, mira, la gente tiene una pasión por el baseball que yo, honestamente, no hubiese pensado de pana. Sí lo hubiese pensado, pero es que yo no, yo no sé si esa gente no trabaja. Están trabajando, pero tú sabes, con el ojo así para bajar el teléfono y qué chamo, mira. Es candela, ¿viste? O sea, esos tipos hablan de béisbol todo el santo día. Vayan, aquí abajo en la descripción está el link, ya ustedes saben, para estar en el grupo de WhatsApp. Recuerda, Sports Media VE, para ver todos los juegos de tu equipo favorito de la MLB por 7.99, pero si estás en nuestro grupo de WhatsApp, tienes un precio especial, arroba camisetas venezolashop en Instagram, si quieres, la camiseta de tu equipo favorito de la MLB. Miren, malas noticias, me asusté, me asusté, casi, no sé, me paniqué feo, porque Ronald Acuña Jr. salió del juego de ayer contra los piratas por una lesión sin contacto. O sea, básicamente, él estaba, se lesionó solo, se lesionó solo. Él cayó al suelo intentando volar a segunda base, luego de hacer finta de que iba a salir a robarse la tercera base. Acuña fue asignado a la lista de 10 días de lesionados por la inflamación en la rodilla izquierda. Y Acuña dijo lo siguiente, a comparación con la primera lesión que tuve, esta creo que es un poco más leve. Me asusté mucho porque sentí dolor, creo que me perderé un mes. Cada vez que me hablan de la rodilla me preocupo mucho por lo que pasé, pero todo queda en manos de Dios y esperar que todo salga bien. No es la misma rodilla de la lesión que les reconoció. No es la misma rodilla, pero ¿sabes qué? Yo buscándole algún tipo de respuesta a este bajo arranque de temporada, que ojo, ya no podemos decir tanto arranque de temporada, porque ya van más de 40 juegos. Sí, sí. Esto no es un arranque de temporada. Un tercio de temporada. Un tercio de temporada. O sea, ya arranque no es. Vamos a estar claro. Ya se jugó una LVVP. Por ejemplo. Ya se jugó una temporada de LVVP. O una temporada de Liga Mayor. También, exactamente. Fácil. Entonces, o sea, es lo que digo. No es arranque, entonces ya habría preocupación por Ronald Acuña Jr., sobre todo después de la temporada de MVP. Pero ayer, casualmente, en la noche, estaba pensando, mira, ¿no será que Ronald le duele algo? ¿Le duele la rodilla? ¿Tiene sentido? Tú dices, puede ser. Es que, a ver, Ronald Acuña Jr., recuerden que en el sprint training estaba sentido a la rodilla. Y él tuvo que descansar y se perdió parte del sprint training justamente por ese tema. Ya vienen mucha gente a veces, culpa de que jugó con los tiburones de la guayra. El gerente general le dijo, Acuña, anda a jugar, pero sé inteligente. Y Acuña, en verdad, aquí no mostró ningún tipo de dolor. Y vamos a estar claros, Acuña descansó bastante. Él no jugó el Ron Robbins con los tiburones de la guayra. Y Acuña, en los últimos juegos, era, tipo, jugaba hoy y se desaparecía entre comillas. Sí. Media semana y era como, epa, volví. Sí. Entonces... Hay que tener en cuenta también de que Ronald Acuña Jr. tenía varios compromisos comerciales. Sobre todo, bueno, con el tema del MVP, con el tema, bueno, cuando lo recibió allá en Atlanta. Recuerdo que habían rumores de que podía jugar la final, pero había una cena, había un encuentro con fanáticos en Atlanta. Era muy forzado. Y es como que... No se quería lanzar el helicóptero. Bueno, si se imagina, sí, 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 exacto. Y si Acuña estaba con los tiburones de la guayra, iban a ganar, ¿qué? Por knockout la final. O sea, es como que vamos a hacer, vamos a llevarlo a 10 juegos, a ver si nos ganan, entonces. Al final no jugó tantos juegos, jugó 21 nada más. Sí. Sí. Pero hay 21 nada más para un tipo que acaba de ganar un MVP. Para esta liga es muchísimo. Muchísimo. O sea, es bastante. Pero yo tenía esa, no sé, yo decía, cuando yo vi esto, yo dije, viste, sí le abrí la rodilla. Pero, bueno, yo diciendo la opinión que tengo, pero no necesariamente tiene que ser así. Simplemente, bueno, estaba pasando por una mala racha. Que se ha extendido por más de 40 juegos, cosa que no es normal en Rondo en la cuña. Pero ahora, bueno, tiene este tema de la lesión. Yo creo que va a ser una temporada bastante atropellada para Rondo en la cuña. Bueno, epa, estoy viendo que parece que la lesión del spring training fue en la rodilla de derecha. Entonces parece que las rodillas de cuña son su talón de Aquiles, por así decirlo. O sea, temazo eso, temazo. Para un jugador que vive también de su velocidad y de su agresividad en las bases es un tema. Bueno, mentira no es que los jugadores, no es que les gusta, ¿no? Pero juegan con dolor. Creo que Vladimir Guerrero también lo ha dicho. Sí, claro. Lo ha dicho bastante, que es como que, mira, a veces yo me está doliendo todo y yo salgo a jugar porque hay que jugar. Sí, claro. Pero es que es normal. O sea, por más recuperación que tú puedas tener... Siempre te vas a oler. Claro, o estás un poquito apretado, como quien dice. Yo siempre digo esto. Los peloteros para mí, más allá de que batean rectas de 100 millas y todo eso, a mí me impresiona mucho la preparación de un pelotero. Yo he visto muchas veces a un Freddy Fermín, aquí en la LVP, el postea temprano, estará en el gimnasio, se lanza una rutina de piernas del demonio. Y yo digo, yo hago esto y quedo como Bambi en el lago, ¿sabes? Quiero que no puedo ni caminar. Y Freddy Fermín a las 7 de la noche está quechando con los leones del Caracas. Y ahí yo digo, ¿cómo lo hace? Si yo hago pecho y me voy a jugar softball. Y me voy a jugar el pecho y estoy ahí. Te lo juro. Te lo juro, temblando. Sí, sí, claro, claro. Temblando. Evidentemente no me voy a comparar con la preparación física que tiene un pelotero profesional activo ahora mismo. Ni muchos menos. Pero, o sea... Sí, hay que tomar eso en cuenta. Hay que tomar eso en cuenta. Pero bueno, ¿qué pierden los bravos de Atlanta con Ronald Acuña Jr.? Bueno, pierden al vigente MVP, quien si bien no ha tenido un buen inicio de temporada, es Ronald Acuña Jr. Tú no quieres perder a Ronald Acuña Jr. Creo que Kellenick lo va a estar sustituyendo. Hoy Kellenick se fue como de 4-3, una cosa así. Pero puro sencillo. Sí. Sí. Bueno, y supongo que Duval debe estar viendo más acción, ¿no? Supondría uno que Duval va a estar viendo más acción. Ahora, los bravos de Atlanta se moverán a buscar un outfield para lo que quede de temporada. O sea, porque se va a perder un mes, nada más, ¿no? Es Ronald Acuña Jr. Ojalá. Pero, en teoría, en teoría, se moverán para buscar a un outfield. No sé. Vamos a ver qué pasa con Ronald Acuña Jr. Miren, hay un rumor que dice que Vladimir Guerrero Jr. pudiera ser cambiado y, según su destino favorito, son los medias rojas de Boston. Bien. Ya lo dije yo. Lo dijo Andrés Eloy. ¿Qué le gustaba a Boston para un posible destino para Vladimir Guerrero Jr.? Yo decía, mira, entre Casas, que juega la primera base, y Devers, que juega la tercera base, si, a ver, si Vladimir Guerrero Jr. puede jugar tercera base ahorita, la verdad es que no lo creo, en la primera base ya, un DH, o alternándose con Tristan Casas, que supuestamente iba a ser extendido para el equipo de los medias rojas de Boston. Pero Tristan Casas ahorita está lesionado, ¿no? Está lesionado, sí. El tema es que también Boston tiene ese DH ocupado con Yoshida. Entonces, es como, estamos trayendo un pelotero. O sea, lo que no quiero que pase en Boston es lo que pasa, por ejemplo, hasta hace poco con el equipo de Minnesota, que es un equipo que tiene ese DH ocupado por un Carlos Correa, que es muy frágil en cuanto a su físico. Tiene el DH ocupado por un Byron Boxton, que también tiene esas características similares, que se lesiona mucho, y también está Joey Gallo por ahí. Entonces, es como... Pero estaba. Exacto. No, ponle así, pero estaba. O sea, digo lo que le venía pasando al equipo de Minnesota con el DH, ¿no? Entonces, no quiero que Boston pase por esa situación. Bueno, estoy viendo que Tristan Casas está en la lista de 60 días. Entonces, será, no sé, que Vladi sea un cambio de estos préstamos y después ven qué se hace con él, si lo renuevan, si lo extienden de una vez. No sé, pero me gusta bastante Vladi en Boston. De verdad que sí. Espera, que a mí no tanto, no me mata. A mí sí me gusta Vladi en Boston. A mí no me mata. Porque lo veo así como una combinación de David Ortiz con Manny Ramírez, ¿sabes? No sé, no soy tan fan. Yo necesito ver a Juan Soto en Boston, pero la Immigra Junior no me quita tanto el sueño. Miran, de acuerdo a reportes, los Medias Rojas de Boston podrían estar dispuestos a cambiar a Kenley Jansen antes de la fecha límite, ya que no se lo van a quedar para la temporada que viene. Yo el primer equipo que pensé que lo puede querer serían los Orioles de Baltimore, que están teniendo problemas con el bullpen, sobre todo con Greenberg, que no ha estado tan efectivo. Pero no sé si Jansen sea la solución. Para mí el equipo de los Orioles de Baltimore debería apostar por un Mason Miller, no por un Kenley Jansen. ¿Y no ves ese cambio por Gladys? Ese 1-1 ahí. ¿No? ¿No te parece? Yo siento que sí. Lo que pasa es que Toronto... Hoy, premisa, ese va a ser el cambio a mitad de temporada. Ok, Kenley Jansen por la Immigra Junior. Sí, sí, sí. No sé, es que honestamente ninguno de los dos equipos los veo contendores. Genuinamente no los veo así. Ni Boston ni el equipo de Toronto, porque los Yankees de Nueva York están demasiado bien ahora mismo. Y los Orioles de Baltimore van a pelear la división. No sé, no me gustaría... No quiero la Immigra Junior en Boston, honestamente. No sé. Otro posible cambio para la mitad de temporada sería Bo Bichet, que sería gente libre a finalizar, al finalizar esta... Pero Bichet está teniendo una muy mala temporada, si no me equivoco, ¿no? Sí. Esas son las cosas que yo digo. Este es tu momento para venderte bien, y no lo estás logrando, ¿sabes? Porque... ¿Por quién cambias a Bichet, por ejemplo? Bichet, ¿qué te pongas? ¿Quién necesita un shortstop ahorita? ¿Quién necesita un shortstop ahorita? Yere, mi peña está por ahí... Houston, Texas. No, Boston necesita un shortstop, por ejemplo. ¿Te imaginas? ¿El cambio sea Vladi y Bichet o...? Bueno, pero es que ya va, ojo, ese tipo de cambios Boston lo ha hecho. O sea, Boston ha mandado un paquete grande de peloteros a los Dodgers, por ejemplo. Yo recuerdo, si mal no estoy, hubo un paquete que fue Alex... No, Alex Foschalki, porque dije Alex González. Fue Adrián González, fue Josh Beckett, y creo que fue Carl Crawford, en un mismo cambio. Ok. Y si no es un mismo cambio, fueron por ahí cerca. Son tres caballos. Son tres caballos. Si va a haber un cambio entre Toronto y Boston, puede ser un Vladi y Milgrano Jr. con un Bobby Chet a Boston. Porque ahora mismo, si necesitan a un shortstop, los medias rojas de Boston, porque, bueno, pero la story no está disponible, se va a perder toda la temporada de nuevo. Y no quieren subir a Marcelo. No quieren subir a Mayer. Y en la primera base, Tristón Casas está lesionado. Entonces, Bobby Chet, Vladi y Milgrano Jr., un paquete a Boston, no estaría mal. El tema es que va a ser para terminar la temporada. Nada más. Sí, sí. Porque van a tocar la agencia libre. Sí. No sé. Bueno. No sé. Miren, Luis Serraez tiene más hits en sus últimos siete juegos que Joey Galo desde el 4 de septiembre del 2023. Y Galo todavía, o sea, me acuerdo, me acuerdo, creo que fue en Spring Training que Galo y tu gemelo, este se me fue el nombre, Juan Yepes, Juan Yepes estaban peleando el cupo y Yepes, por ejemplo, ahorita en AAA está. Una pregunta. Tengo una pregunta aquí, porque si esto es verdad. ¿Qué? Lo de que no han bateado más hits que... Sí, lo leí en Twitter y fue como ya basta, pero es imposible. Y sí, sí, es verdad. Pero mira... Lo que estaba viendo es... Bueno, Yepes estaba atiendo 2-24 AAA. Seis cuadrangulares, 24 impulsadas, ocho dobles. La pregunta, Joey Galo está jugando... No está jugando de temporada, no, sí está jugando con... Con los nacionales. Con los nacionales de Washington. Claro, Joey Galo está jugando con los nacionales de Washington. Y está jugando... Está ganando 11, millones de dólares. Sí. Está jugando mayormente primero. Tiene 2 juegos de... Joey Galo firmó un contrato por un año y 11 millones de dólares. ¿Cuánto gana Luis Herreraes ahorita mismo? No, no, no. Son 5, son 5 millones. ¿Cómo que 5? Ya va, lo estoy viendo aquí. No, 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 mira, ya va, espérate, aquí está. Ya. 2023, ¿qué es esto que estoy viendo hoy aquí? ¿Qué es eso que sale y que lo pusieron en el documento? No te pago. Ahí está. Ah, bueno, es el temporal 2023. pero ese es el salario que le está pagando es el salario que le está pagando a Minnesota y los nacionales están pagando 5 millones. 5 millones. Básicamente está ganando 16 millones de temporada. Wow. Ganando más dinero, yo y Galo, que Luis Herreraes. para que sepa. No, pero es verdad. Sí. Pero bueno, es que, a ver, Galo te, te batea cuadrangular, pero este pan no batea tantos cuadrangulares, así como para, para tú decir, bueno, que se ponche y que me bateé 150, pero me está bateando 40 cuadrangulares. Caso Eugenio Suárez hace un par de años que batió como 190 pero batió como 40 cuadrangulares. Galo, la temporada pasada que fue 21 cuadrangulares e impulsó 40. O sea, no vale, no vale ese dinero, a raíz. A raíz vale muchísimo más que este pano. No, no lo sé. No lo sé porque con el, con, como estamos midiendo, bueno, como están midiendo Luis Herreraes ahorita, la verdad es que no, no creo. No lo sé. Miren, Juan Soto regresó a San Diego, fue abucheado por la fanaticada, respondió dándole cuadrangular a Judarwish en el tercer inning. El viernes, Soto, George y Stanton batieron cuadrangular. Entre Soto, que lleva 14, George, 17, y Stanton, 13, tienen más cuadrangulares en total que los Rockies de Colorado, los Miami Marlins, los Rays de Tampa, los Cardinales de San Luis y los Medias Blancas de Chicago. Me impresiona Stanton teniendo 13 cuadrangulares a estas alturas de la temporada. ¿Para bien o para mal? No, para bien, no, para bien, pero por favor, si todo el mundo quiere salir de Stanton en Nueva York. La gente quiere salir de Stanton en Nueva York. Sí. ¿Tú crees que lo intenten cambiar? Es un buen trato bastante jugoso. Le quedan dos, tres años. Mira, yo te digo una cosa, si los Yankees de Nueva York quieren cambiar a Giancarlo Stanton, este es el momento. Yo creo que este es el momento, ¿no? Claro. No se está lesionando. No se está lesionando. Está batiendo bastantes cuadrangulares. Pero ese lleva. Sí. Epa. Es eso. 12 más 1. Este es el momento para cambiarlo. O sea, si quieren salir de ese contrato tan grande y ahorrar dinero para firmar a Juan Soto, este es el momento para cambiar a Stanton. Ahora, ¿quién se lo come? ¿Quién se lo come? O sea, ¿tú crees que no debería no debería esperarse una temporada más para ver si este Giancarlo Stanton puede tener dos temporadas sólidas sin lesiones? No, de cuadrangulares. No, no. O sea, esto es, estás en un casino, comenzaste a ganar y es hora de retirarte. Es como, sácalo, véndelo, véndelo, o sea, cámbialo por quien sea, ahorrate ese dinero y asegúrate el contrato de Soto. Claro, pero ¿qué equipo tiene la capacidad? ¿Qué equipo ahora en las grandes ligas tiene el DH libre, porque Stanton no puede jugar al campo, vamos a estar claros? ¿Qué equipo tiene el DH libre y qué equipo puede dar esa cantidad de dinero? Contendores no veo ninguno haciendo eso. Honestamente. ni Texas ni los Dodgers Los Angelinos puede que tengan el dinero, pero están de último. Quizás pueden hacer ese push. Yo me acuerdo que hubo ese supuesto cambio que Trout por George y Stanton, ¿sabes? Pero no sé, o sea, se me ocurre, los Angelinos tienen el dinero para pagar ese contrato. Los Rangers de Texas no les hace falta, Detroit no, Kansas City no, Boston agarré tu gallo muerto. Nah, está difícil, está difícil, yo no sé incluso si teniendo esta temporada, porque hay que ver los otros números, no solamente nos podemos guiar por el tema de los cuadrangulares o que tú esperas que Giancarlo Stanton produzca más que todo cuadrangulares, pero todavía es el tipo, todavía sabes que pensé en San Francisco, pero el tema es que San Francisco, las personas, los jugadores que llegan a San Francisco no pueden conectar 30 cuadrangulares de alguna manera. Desde Barry Bonds no hay un tipo en San Francisco que ha conectado 30 cuadrangulares en una temporada. Entonces, ya tiene a Soler que es un perfil de honronero, ¿no? Entonces, no lo sé, no sé. Ahora, los padres de San Diego tuvieron récord de asistencia este fin de semana en la serie contra los Yankees. Tuvieron sold out en los tres juegos y asistieron un total de 134.081 fanáticos. Muchos más fanáticos que en la serie contra los Dodgers de Los Ángeles de hace un par de semanas en donde se estaba comentando que era el efecto Arraes. Evidentemente, tuvo algo que ver Luis Arraes que ha llegado a Grandes Ligas. Escucho, felicidades Arraes que llegaste a Grandes Ligas. Que ha llegado a San Diego. Pero también que está Shoji Otani, que está Mookie Betts, que está Freddy Freeman. Pero ahora llegó Juan Soto y yo no sé si es que la gente quería ir a ver a Juan Soto para bucharlo, cosas que hicieron, cosas que hicieron, o por una cuestión de que, bueno, mira, son los Yankees de Nueva York, es el equipo más famoso de las Grandes Ligas, evidentemente. y bueno, pasa que está Juan Soto en ese equipo, ¿no? Yo siento que fue un vamos a ir a bucharlo y vamos a ir a decirle qué bolas que nos abandonaste, ¿sabes? Quieres que te digo una cosa, ese es el tipo de juegos en donde yo como fanático sí me pudiera sentir un poco molesto. Ok. Tuvimos a ese tipo aquí. Claro. Tuvimos a Juan Soto aquí. ¿Por qué no pudimos dejar a Juan Soto acá? Un tipo que es un talento generacional. ¿Por qué no ganamos con Juan Soto? A Juan Soto lo cambiaron, ¿no? A Juan Soto lo cambiaron, claro. Llegó Iashoka, llegó Michael King, pasaron de los Yankees de Nueva York casi allá, creo que dos lanzadores más también. ¿Cómo te digo? Claramente ese cambio lo ganó a los Yankees. Sí, bueno, pero lo de calle, ¿no? De calle. Bueno, una sola temporada hay que ver también, ¿no? Porque está como el cambio este de Pablo López con Luis Arraez que de repente este cambio lo ganó a tal y Luis Arraez no está en Miami. Claro. Ojo, Juan Soto, aquí hablábamos de que el dueño de los Yankees de Nueva York decía, mira, quizás no tenemos tanto dinero para poder pagar ese luxury tax que conlleva el hecho de firmar a Juan Soto y Juan Soto responde entre grandes comillas que no es como una respuesta directa pero uno sabe que se están moviendo muchas piezas porque al fin y al cabo es un negocio. Juan Soto dice, mira, yo no le cierro la puerta a ningún equipo. El que quiera mandar ofertas es quemando ofertas. Y bueno, no sé, y está bien. Yo leía un artículo no recuerdo quién fue que se leí en donde él decía, mira, no hay ningún tipo de chance de que Juan Soto no vaya a la agencia libre. O sea, Juan Soto va a ir a la agencia libre. Primero porque Scott Boras es un tipo que hace que sus peloteros vayan a la agencia libre empezando por ahí. No firmar extensiones. Aunque me gusta ver a Juan Soto en los Yankees en Nueva York, no quisiera verlo jugando a los Yankees para toda la vida porque sería un dolor de cabeza. Me gustaría que Boston hiciera el puje. El puje. Esto termina que sí con Minnesota y con Juan Soto no puede irse a un equipo de mercado pequeño. No, si sea un equipo de mercado pequeño es una cachetada para Washington. La verdad. Porque Washington le ofreció mucho dinero para ser la base de su reconstrucción y les dijo que no. Entonces, Juan Soto debería firmar con un equipo que tú digas este pana va a quedar campeón dentro de máximo dos temporadas. Es muy loco, es muy loco, muy loco pensar que los Dodgers se pueden meter en ese problema. Entre comillas problema, no es un problema. no es loco, el dinero lo tienen, pero, o sea, si lo hacen sería un equipo de locura. O sea, es, hay alguna manera de que los Dodgers puedan tener en su equipo a Mookie Betts, a Shohei Otani, a Freddy Freeman y a Juan Soto y de paso intentar firmar a Rocky Sasaki. ya estamos hablando demasiado, ¿no? O sea, ya estamos diciendo, ojo, no sé cómo se maneja, tendría que ver y alguien nos puede explicar cómo se maneja el tema del luxury tax y todo eso. O no sé, incluso si con esta, con este tema de que firma oro y te lo pago de aquí a 15 años, tipo Shohei Otani, yo pueda hacer eso. no quiero que Soto quieran eso. Tú no quieres que Soto No creo, genuinamente no creo que Soto se preste para eso, no por nada malo, sino es como que, mira, le rechacé 400 millones a estos panas, o sea, yo quiero el dinero. Pero tú no sabes si esos 400 millones de dólares tenían ese, esa cláusula por ahí metida. Porque es lo que, es lo que yo te digo, si yo quiero, si Juan Soto quiere llevar de la mano su talento, que es evidente, con ganar títulos, yo le diría a los Dodgers, me vas a dar 500, chévere, bueno, me lo vas a pagar de aquí a no sé cuántos años, ok, ya Juan Soto ha hecho demasiado dinero en grandes ligas ahora mismo, a punto de arbitraje. O sea, dinero no le hace falta a Juan Soto ahorita, bueno, digo yo, pues capaz al tipo le hace falta dinero, o sea, a todo el mundo le hace falta dinero, no soy yo quien va a decir eso. Pero ustedes entienden mi punto. Claro. Me encantaría ver ese equipo, de esos cuatro animales, sí, ¿por qué no? A mí me gusta ver super equipos, muchachos. A mí me encanta ver super equipos. Pero yo siento que ya sería como que demasiado cheat code y que bueno, los Dodgers... No me importa, no me importa, honestamente no me importa. Claro. En la NBA pasa. Ah, bueno. Golden State hacía equipazos. Los Lakers hacían equipazos. Miami Heat hacían equipazos. O sea, eso es lo que yo quiero en el béisbol. De verdad. Ahora, esos equipazos ganaban la serie mundial. Sí, claro, por supuesto, sí, Golden State hasta hace paratemporada fue campeón de la NBA. Sí, por supuesto, Miami Heat de LeBron James, por favor. Los Chicago Wolves de Jordan. Equipazos, que honestamente, o sea, a mí sí me gustan. A mí esos equipos de... Mira, o sea, no es que no me gusten los equipos medianos, pero... Si los Orioles de Baltimore tienen un bajo payroll y los Dodgers tienen un alto payroll, yo esperaría que quedaran campeones los Dodgers. ¿Cierto? Claro. El tema es que los Orioles no quedan campeones. El tema es que los Orioles tampoco quedan campeones. Ahora, cuando uno, por ejemplo, en este caso que estás hablando, los Orioles quedan campeones contra los Dodgers, esa victoria es como que más... Ahí sí, pero es que no ha pasado. O sea, por ejemplo, Tampa. La gente se enamora de Tampa porque si ustedes se ponen a ver el porcentaje de veces que ellos han ido a playoff desde que ellos existen es bastante alto. De hecho, es tan alto que si mal no estoy tienen como dos o tres equipos por encima, uno de ellos los Yankees de Nueva York que son unos equipos perdón, que es un equipo que regularmente va a playoff. Pero la cantidad de veces que va a playoff Tampa con la cantidad de veces que ha quedado campeón que ha sido ninguna a mí me dice ¿de qué me sirve? Claro. ¿Quién no tiene los mejores lanzadores? Prospectos. Son buenos desarrollando peloteros pero si no ganan al final ¿de qué me vale eso? Sí, exacto. Ya lo dijo este pana Billy Bean iba a decir el actor pero se me dio el nombre. Brad Pitt lo importante es ganar el último juego de la temporada. El otro día leí en X que era como que todos los equipos que se basan que su estructura del equipo es sabermétrico no ganan. Es curioso es como que al final el dinero mata galán ¿cómo es? Sí, el dinero mata sabermetría. Dinero mata galán y no matas ojo todos los equipos usan sabermetría. Claro pero los equipos que se basan así como que no, mira yo te voy a pagar 200 mil dólares porque tú tú no vales tanto pero tú eres el que me va a sacar la victoria. no ganan no ganan Bueno Texas Texas tiene plata invertida por ejemplo que es el último campeón o sea podemos hacer un desglose de los campeones pero mira Texas tiene una plata invertida que fue el último campeón incluso cuando Washington quedó campeón tenían una buena una buena cantidad de jugadores miren la pregunta Salvador Pérez es salón de la fama en MLB Network le preguntaron a John Morosi si consideraba que Salvador tenía potencial de ser salón de la fama y él dijo que sin duda él es un salón de la fama aunque le quedan algunos años de juego y puede terminar su carrera con mejores números aquí están algunas estadísticas por ejemplo de receptores que están en el salón de la fama Johnny Bench por ejemplo tiene 389 cuadrangulares 1336 impulsadas Jogi Berra 1430 impulsadas 358 cuadrangulares Salvador Pérez tiene 255 cuadrangulares ahora mismo tiene 1472 hits tiene 851 impulsadas si lo comparo con Joe Mauer que fue el último exaltado del salón de la fama como receptor 983 impulsadas tiene Joe Mauer tiene 2123 hits Joe Mauer tiene un guard de 55.2 en su carrera Salvador Pérez tiene 34.7 por ejemplo o sea estamos hablando de que de que Salvador Pérez según John Morosi tiene un caso para ir al salón de la fama claro tiene un caso y ojo tiene 34 años yo siento que todavía le faltan o sea si se mantiene sano ahorita creo que lo están rotando bastante a la primera base y ya es normal en los receptores es normal que ya finalizando la carrera te pasen a ese a ese rol creo que John Mauer pasó por lo mismo yo siento que Yadier Yadier se retiró que echando Yadier se retiró que echando sí aunque hubo una persona que dijo así como que si Jorge Posada no fue no estuvo más de un año en las votaciones si Salvador queda salón de la fama es una bofetada al béisbol el tema es que pasan 5 años y el criterio para entrar al salón de la fama cambia porque el béisbol cambia bueno si el béisbol cambia el béisbol le ha cambiado mucho por las reglas el béisbol le ha cambiado mucho la manera de interpretarlo la manera de analizarlo Salvador Pérez si se retira en el 2005 yo creo que es salón de la fama ahora se retira se retira ahora va a ser salón de la fama vamos a ver miren nuestro amigo Trevor Bauer se quedará en México por el resto de la temporada los diablos rojos de México anunciaron que llegaron a un acuerdo con Bauer para que culmine la temporada con el equipo originalmente Bauer había extendido su contrato un mes más en México y al finalizar su última salida el equipo negoció con Bauer y decidieron concretar un nuevo acuerdo en el que se estableció que Trevor Bauer se mantendrá toda la campaña con el equipo tiene marca de 5 y 0 en 7 salidas efectividad de 1.50 entradas lanzadas 42 hits permitidos 31 carreras limpias 7 62 ponchos es básicamente el mejor lanzador de la liga mexicana es el mejor lanzador de la liga mexicana sí señor qué chimbo que no consiguió contrato porque eso es un básicamente nadie me ofreció contrato pero sí yo pensé exactamente lo mismo de hecho yo te iba a llamar cuando leí la noticia y dije Andrés lo debe estar afectado sí pero bueno algún día algún día volverá epa pero me da risa que las redes de los dios rojos lo juntan bastante con Barreto entonces supues un puje ahí para los tiburones ay tú crees que tú crees que tú crees que Trevor Bauer está en México ahorita lanzando con los dios rojos de México y un día por una noche va Franklin Barreto hermano yo te quiero hablar de los tiburones de la guayna mira jugamos aquí mira Atilano dice pa' encima y tienes una samba y de alguna manera tú no vas a entender por qué pero la gente empieza a bailar y a gritar y tú solamente picha y de repente bueno se va Franklin Barreto y llega Rondón José Rondón la locura y llega Eric Leal ahora nuevo caraquista llegan los dos y dicen estás viendo el monumental mira como suena esto y suena atención Chimo y sale José Rondón ahí estás viendo eso Trevor Bauer vente a jugar con los leones del Caracas y así está Trevor Bauer decidiendo si juega con los tiburones de la guayna si juega con los leones del Caracas plot twist viene con los bravos Margarita sí es justamente viene con los bravos Margarita te imaginas Trevor Bauer Margarita epa buenos vlogs oíste buenos vlogs y quieres que te diga una cosa el Baring Coach de los bravos Margarita trabajó con Cincinnati nada más te voy a decir eso yo le pregunté mira ¿te conoces a Trevor? que si conozco a Trevor conversación en Whatsapp mira estaba hablando con él ayer yo ay listo Trevor no vuelve a Margarita no sé confirmado confirmadísimo aquí real no fake miren para terminar José Abreu dice que lo bajar a a ligas menores es lo mejor que le ha pasado en su carrera luego de pasar cinco juegos en el rookie donde batió para 3-18 Abreu pasó por triple A donde jugó dos juegos y no pudo batear pero va a volar a Seattle el domingo o ayer y se va a reincorporar con los astros de Houston antes de su apertura de la serie del lunes contra los marineros de Seattle reconoció que su problema era mental y dijo lo siguiente lo que puedo decir es que mi cabeza está en un buen lugar ahora cuando estaba pasando por eso cuando tu cabeza no está en un buen lugar sientes que todo se está derrumbando hubo un punto y les hablo desde el fondo de mi corazón en que ni siquiera sabía cómo batear ni cómo filiar estaba un poco perdido pero soy lo suficientemente humilde para reconocerlo y les digo que estoy tratando de ser el mejor Abreu que puedo ser y el que ustedes conocen Abreu se dio cuenta de que su principal problema era la falta de sincronización en su swing y bueno luego de simplificar su técnica en el swing se espera que mejore su rendimiento así que importante lo de lo de lo de José Abreu vamos a ver si puede volver a las ligas a ayudar al equipo de los Abreu como va a votar contra Seattle seguramente va a caer los apalos porque Seattle miren nos vamos clic aquí abajo en el link está en la descripción del video para el grupo de Whatsapp nos vemos nos escuchamos mañana bye